En febrero, China emitió un documento conceptual de la Iniciativa para la Seguridad Global, que destaca la seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. El documento explica los conceptos y principios básicos de la iniciativa. Además, destaca el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países. El documento indica que las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países deben tomarse en serio e informa que todos los países deben respetar los propósitos y principios de la Carta de la ONU. La Iniciativa para la Seguridad Global también insta a los países a mantener el consenso de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Asimismo, insta a todas las naciones a salvaguardar el régimen internacional de no proliferación nuclear basado en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. También apoya los esfuerzos para establecer zonas libres de armas nucleares y llama a la cooperación internacional en materia de la seguridad nuclear. CGTN en Español CGTN en Español